Saludos, comunidad biocéntrica. El vídeo de hoy se titula Progresividad y Transtasis. Está inspirado en el código de biodanza que lo encontramos en la introducción del volumen 1 de la teoría de biodanza escrito por Orlando Toro. El código de biodanza consta de 15 puntos que yo he transcrito y he añadido algunas notas de pie aclaratorias y si tienes interés en consultarlo te voy a dejar aquí el enlace para que accedas a este documento que se encuentra en mi web. Hoy vamos a tratar el punto 9 de este código de biodanza que habla de la progresividad. Entonces, antes de entrar en el desarrollo del tema vamos a definir qué es código. Código, según el diccionario de la Real Academia Española es el libro que contiene normas y leyes que regulan una materia concreta. En lingüística serían códigos o símbolos que por sí solo tienen un significado menor y que al darles una estructura y un orden concreto toman un significado mayor como podría ser, por ejemplo, una palabra o una frase que está compuesta de letras que son símbolos en sí mismos de significado menor que al organizarlas de una cierta manera construyen una palabra, una frase, un discurso. Entonces, cuando Rolando escribe el código lo hace con esta intención con la intención de que regulen la biodanza. En el punto 9 que es en el que habla de la progresividad Rolando dice expresamente biodanza es un sistema evolucionario y no revolucionario está sujeto a una progresividad orgánica nada puede violentar su maduración solo puede ser inducida con delicadeza los relacionamientos y contactos no son impuestos desde fuera el encuentro y la aproximación se realizan mediante la adecuada retroalimentación retroalimentación de la información en feedback cada repetición de los ejercicios es una vuelta dentro de la espiral evolutiva de este modo el progreso de la transtasis es sutil el hombre es el único animal que puede intervenir en el proceso de evolución de la energía cósmica y crear entropía negativa no basta evolucionar a nivel individual es necesario ser un agente de evolución entonces vamos a profundizar un poco con detalle en algunos de los puntos de esta explicación que hace Rolando entonces la primera frase que encontramos es que Rolando afirma que Biodanza no es un sistema revolucionario sino evolucionario un sistema evolutivo y entonces ¿por qué dice que no es revolucionario? teniendo en cuenta que la palabra revolución etimológicamente significa cambio profundo de valores de un sistema Biodanza incide en un cambio profundo de los valores donde no incide es en el significado histórico de la palabra revolución que está asociada a un sentimiento de indignación tan profundo que crea altercados rebelión puntos de oposición que fomentan la dualidad violencia guerras entonces es ahí donde Rolando afirma que no es revolucionario que es evolutivo y no solo es evolutivo sino que su evolución se da con el estímulo de la delicadeza entonces su evolución y su maduración habla concretamente de la maduración entonces como un árbol teniendo en cuenta que en Biodanza el principio biocéntrico es la base que sustenta la biodanza por lo tanto nos referenciamos en la vida que mejor que tomar ejemplos de la propia vida la maduración del ser humano es como la maduración de un fruto de una planta de un árbol que va madurando hasta llegar a su punto de poder ofrecer semillas sus frutos entonces como es ese proceso de acompañar la maduración del ser Rolando afirma que ha de ser desde la delicadeza desde la afectividad que es la base de la biodanza y que según Rolando Toro afirma que es la base de todas las de la estructura de todas las inteligencias que nos componen que es la afectividad es la que organiza nuestra inteligencia nuestra manera de expresarnos nuestra integridad identidad expresión del ser es con el afecto con la delicadeza con la atención como un jardinero y una jardinera que no solo son expertos sino que están dotados de una expresión afectiva suficiente para acompañar el proceso de forma integradora entonces en las frases siguientes Rolando habla de que el proceso se debe dar o sea que los ejercicios cuando se van repitiendo se ejecutan como en una espiral evolutiva entonces ¿por qué habla Rolando de espiral concretamente? entonces espiral la espiral la forma de la espiral es el símbolo del movimiento de la vida de la creación de la vida la vida no se mueve en línea recta la línea recta es sólo un fragmento de la curva y la curva se da siempre desde un punto vacío de inflexión donde se genera una energía cósmica electromagnética onda que se mueve en espiral que va evolucionando entonces ¿por qué va evolucionando? porque hay un salto que es la que da la torsión a la curva y este salto se llama transtasis y esta transtasis en biodanza se da de forma sutil sin dramas y sin y sin sin aspectos caóticos ¿por qué se da sutil? porque el acompañamiento es progresivo se va acompañando a la persona a ir entrando progresivamente en la disolución de sus corazas caracterológicas creadas para defenderse para ese estado de alerta que el sistema en el que vivimos basado en el paradigma antropocéntico nos hace estar en constante alerta para estar para defendernos de la agresión del reloj de la de la estructura del sistema entonces ¿por qué los espacios de biodanza son un lugar donde la evolución se da de forma delicada y esos saltos de transtasis son saltos de conciencia que se pueden dar de forma sutil porque hay un acompañamiento progresivo delicado desde el propio ritmo individual y colectivo del grupo y entonces la palabra transtasis tiene que ver con la evolución en espiral entonces seguimos en el texto y a mí me gustaría referenciar también la espiral teniendo en cuenta que Rolando Toro era instructor maestro en artes marciales por lo tanto familiarizado con el Tao y con el símbolo del yin y del yang que surge a partir del libro de las mutaciones del I Ching ¿cómo se crea este símbolo? ¿y por qué te hablo de este símbolo? porque es una de las representaciones de la espiral de la vida que la encontramos en las plantas en nuestro ADN en la configuración de la doble hélice en espiral de la ley de la ADN de nuestras células en la composición de un oracán de el movimiento de las galaxias o sea es la forma matemática de la vida de la creación de la vida el yin y el yang que es ese símbolo que todos conocemos fue creado por los sabios y sabias de la China hace aproximadamente unos 6.000 años a veces se habla de 5.000 años pero en fin muy antiguo y esta fue fruto de la observación de las estrellas y a partir de los solsticios del solsticio de invierno y del solsticio de verano entonces observaron la sombra que proyectaba el sol y la fueron midiendo de manera que la sombra que proyectaba el sol daba esa onda sinusoidal que nosotros conocemos también como la onda electromagnética o sea que el símbolo del yin y el yang tiene múltiples significados pintaron de negro la parte de la sombra que está relacionada con la energía magnética la energía de la atracción asociada a la luna y dejaron en blanco la parte luminosa que está asociada al sol a la energía eléctrica a lo masculino a la fuerza y la parte femenina sería lo relacionado con la sutilidad con lo débil pero no como algo peyorativo sino como la manifestación de la misma fuerza una fuerza fuerte y otra débil que se compensa en esa onda electromagnética entonces si tenemos que hay que pensar en tres dimensiones entonces si tenemos que la fuerza electromagnética es ying y yang y el ying es el magnetismo la onda magnética y el yang es la onda eléctrica cuando se mueven se mueven a la vez y esa y crean un movimiento en perpendicular que genera torsión que genera esa torsión en espiral evolutiva para los sabios de la china cuando el sol pasa de un solsticio de invierno a un solsticio de verano el sol no sigue en una curvatura sino que lo que hace es regresar y entonces en ese regreso es cuando se crea la torsión del movimiento y se genera el movimiento en espiral evolutiva en el dibujo lo vas a ver claro cómo se genera esa espiral bien tenemos la espiral evolutiva con la transtasis sutil no desde el caos o desde cualquier expresión catártica sino desde la sutilidad desde una forma amable que es la propuesta de y tenemos ya hemos llegado ya al final de la explicación de la progresividad en la que Rolando dice el hombre es el único animal que puede intervenir en el proceso de evolución de la energía cósmica y crear entropía negativa ¿qué es la entropía? la entropía es un término de la termodinámica concretamente habla de la tendencia al desorden de un sistema cuando hay mayor entropía hay más tendencia al desorden cuando hay entropía negativa o negentropía hay menos tendencia al desorden por tanto más tendencia al orden entonces Rolando habla que nosotros los humanos somos los únicos animales capaces de generar cambios mutaciones en esa energía cósmica que se mueve en equilibrio en armonía ¿cómo? dejando que el ser humano progresivamente vaya encontrándose a sí mismo aquello que es no que debe ser sino aquello que es en realidad lo que en biodanza llamamos ser en el mundo aquello que tú realmente eres como las plantas que a una semilla nadie le dice que va a tener que ser un peral o un manzano o un mango la semilla sabe lo que es como mucho lo que hace el jardinero pero la jardinera es cuidarla para que todo lo que haya en el ambiente sea propicio y fomente una expresión de sí de ella misma de la semilla que es en su máximo esplendor biodanza lo que hace es eso desde la progresividad no induce a nada que no sea algo natural en la evolución del ser por eso la progresividad es un código en el que fomenta nuestra creación consciente no porque seamos conscientes sino porque vivenciamos aquello que nos va ocurriendo y es en la vivencia en la que se da la transformación real hacia la expresión más genuina y más auténtica del ser y la última frase final de Rolando que es la guinda de la frase para mí dice no basta evolucionar a nivel individual es necesario ser un agente de evolución mira qué hermoso no basta que tú seas una flor la mejor flor del mundo que da el aroma más exquisito o la belleza más extraordinaria no basta con eso si somos vida no hay cómo no ser agentes de evolución si lo hacemos con la conciencia plena que nos da el vivenciarnos como tal estamos siendo presentes en la vida estando presentes bien este es el desarrollo del código de violencia en su punto concreto que es el punto 9 que se titula la progresividad a veces cuando somos facilitadores noveles tenemos nos cogen las prisas de que las músicas que duran más o menos tres minutos se nos hacen largas se nos hacen eternas deseamos que las personas muten cambien sus rigideces y se vuelvan más flexibles más rápido no entendemos porque hay que tardar tanto y entramos en esos bucles de la inmediatez de este sistema entonces biodanza incide como código en la importancia de la progresividad de acompañar todos los procesos no sólo desde la delicadeza por supuesto y la efectividad sino acompañar el proceso natural del ser para que se vaya vivenciando y esos y esas trastasis esos saltos evolutivos se den desde la sutilidad y no desde el shock sino desde la sutilidad armónica si te gustan estos vídeos ya sabes te invito a que te suscribas a mi canal que le des me gustas que lo compartas para así difundir esta sabiduría que aporta la biodanza al sistema biodanza al nuevo paradigma existencial al paradigma de acción tricón también quiero decirte que este vídeo es el último de esta temporada agradezco muchísimo que te suscribas que te hayas suscrito y que difundas lo agradezco de corazón también estoy muy muy agradecida a la cantidad de comentarios privados que me llegan por email por el messenger preguntas muy agradecida muy agradecida también por la resonancia de estos vídeos como siempre amor y servicio hasta la próxima